Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Me estoy meando! ¡Qué asco! ¡Me huele los pies que apestan! ¡No me quiero bañar, no me quiero bañar, no me quiero pañar! ¡Ay! ¡Me huele los pies! ¡Me huele los pies! ¡Soy un gato zufio y asqueroso! ¡Me huele los pies! ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡Quítame esto de una vez! ¡Me estoy enjabonando! ¡Odio bañarme! ¡Odio agua! ¡Nunca más en toda mi vida! Calplay, calplay, calplay El gato más guapo de todo el universo Calplay, calplay, calplay Suscríbete ya de una vez